Las higueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Cuántos quisieran sombrearse para verte de cerquita Pero no se me emparejan Y hoy ya besé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo para que les hagas caso Pero no se me emparejan Yo ya te tuve en mis brazos Me contaron que andan platicando Que están contados mis días Se olvidan que tú me quieres No sé cuál es la porfía Pero no se me emparejan Diles que ya fuiste mía Como tú eres la flor más bonita Te pusieron amapola Tú sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas Pero no se me emparejan Manejo bien la pistola Llorando Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras A mí me importa un comino lo que pienses A mí me gusta que me digan las verdades Si tú me quieres Si tú me quieres no te importe lo que digan Lo que murmuren o digan de mí tus padres Que soy borracho hace tiempo lo supiste Enamorado tú misma lo comprobaste Y tus caricias a mí me las ofreciste Si soy borracho es porque me despreciaste Todos me dicen que yo soy un calavera Que soy borracho, jugador y parrandero Lo que murmuren a mí nada me interesa Si juego y tomo es nada más con mi dinero Ya me despido de todos mis amigos Ya me despido de los que me están oyendo A todititos una copa les invito Y a las muchachas un abrazo y un besito Todos me dicen que yo soy un calavera Que soy borracho, jugador y parrandero Lo que murmuren a mí nada me interesa Si juego y tomo es nada más con mi dinero Mares de llanto nublan mis ojos Porque te fuiste sin un adiós Porque te fuiste sin un adiós Ya de lo nuestro solo hay despojos Ya nada queda de nuestro amor Llevo grabado aquel cariño Que tú dijiste siento por ti Siento en mi pecho un cruel martirio Cuando te siento lejos de mí Muchos se burlan de mi tristeza Cuando por ella me ven llorar Lloro su ausencia ¿Qué les importa? Hasta la muerte yo la he de amar Llevo grabado aquel cariño Que tú dijiste siento por ti Siento en mi pecho un cruel martirio Siento en mi pecho un cruel martirio Cuando te siento lejos de mí Muchos se burlan de mi tristeza Cuando por ella me ven llorar Lloro su ausencia ¿Qué les importa? Hasta la muerte yo la he de amar Te traigo estas flores Que corté por la mañana En prueba de amor De este corazón que te ama Con ellas te mando Amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Que eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Y no sé cómo explicarlas Cuando tú te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me despido A seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Y no sé cómo explicarlas Cuando tú te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ella De mi alma un suspiro Y ya me despido A seguir soñando Que es mío tu corazón 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 Si me vas a hacer llorar Al dejarme de mirar Mejor ni me mires Si me vas a hacer llorar Si me vas a hacer llorar Al dejarme de besar Mejor ni me beses El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor Hay adiós que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero si te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero si te juro Por Dios que me muero Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Soy pobrecito Pero tengo dignidad También orgullo De jamás ser despreciado Yo se los juro El no vivir humillado A las plantas De una pérfida mujer A esa mujer Mi vida Le entregué Me hace caricias Cuando uno la siente Ahora y siempre Con sus mentiras viene A engañar A engañar A mi pobre corazón A esa mujer Mi vida Le entregué Le entregué Le entregué Me hace caricias Cuando uno la siente Ahora y siempre Con sus mentiras viene A engañar A engañar A mi pobre corazón La voy a esperar un poco Porque no es posible Porque no es posible Resistir ya tanto La paso tomando vino Delirando en sus encantos La quiero con toda mi alma Lo sabe Lo sabe diosito santo Me gusta como es su cara Me gusta como es su peor Sus labios que siempre han sido La causa de mis desvelos Sus ojos en mis tinieblas Son dos luceros del cielo Música ¿Quién puede contraer destino Cuando da la espalda La suerte tirana? Música A mi me dieron mis cartas Y yo perdí esta jugada No sé por qué me dejó Por eso ando en la parranda Música Me gusta tomar un trago Y enseguida muchos más Música Si ven que rueda mi llanto También se vale llorar Aunque me digan cobarde Dije que la iba a esperar Quiero que me echen tus manos Quiero que me echen tus manos Música Si quiera un puño de tierra Música Al fin así como vamos Música Tal vez muy pronto me muera Música Música Me estás quitando la vida Música Tu amor me llena y me mata Música A la hora de mi partida Música Sabrás si yo te hago falta Música Música Cuando ya esté bajo tierra Música Ahí se acaba lo nuestro Música Música Me pones una cruz negra Música Música Y rezas un padre nuestro Música Música Quiero que me echen tus manos Música Música Si quiera un puño de tierra Música Música Al fin que ya nada gano Música Música Por mucho que yo te quiera Música Música Cuando ya esté bajo tierra Música Música Ahí se acaba lo nuestro Música Música Me pones una cruz negra Música Y rezas un padre nuestro Música 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 Allá donde nadie sabe Hay un ranchito escondido mujer Música Ahí se encuentran mis padres Música Yo por el mundo perdido andaré Música Si quieres acompañarme mujer Música Con ellos te llevaré Música 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 Allá donde todo es calma Música Siempre me espera Música Siempre me espera una santa mujer Música Música Con la cabellera blanca Música Y la carita morena también Música Que pide a la virgen santa mi bien Música Que me conceda volver Música 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 Allá donde nadie sabe Música Todas las noches me espera Música Música Si quieres acompañarme Música Vámonos para mi tierra Música Acompañar a mis padres mujer Música Los pocos días que les quedan Música Música Allá donde el viento llora Música Rumbo a la iglesia se mira pasar Música A una viejita que implora Música Que Dios me ayude y me libre del mal Música Cuida a la virgen morena también Música 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 Allá donde nadie sabe Música Todas las noches me espera Música Música Si quieres acompañarme Música Vámonos para mi tierra Música Acompañar a mis padres mujer Música Los pocos días que les quedan Música 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 Música